Chicas, tomándome un cafecito con mi amor, salud, buenos días Gracias por ver el video 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 interactuar con ustedes por medio de los comentarios ¿sale? pero bueno me voy a poner las pilas para ya hoy tenerles todo y podernos poner al corriente de todo lo que ha estado pasando, le hemos hecho algunos arreglitos aquí a la, si bueno en el último video les enseñé la vitrinita de los lápices pero ya tenemos otras dos cositas nuevas que le están dando más vida a la papelería ya se las voy a mostrar ¿sale? por lo pronto mi niña ya hicieron de desayunar, vénganse vamos a ver ¿qué es lo que prepararon? vean chicas esto es lo que voy a desayunar, dos taquitos de huevo con longaniza y un café, esto es lo que voy a desayunar el día de hoy, provechito vean chicas ando haciendo estas etiquetas si cuestan un poquito o sea no cuestan, llevan su tiempo porque hay que tener mucha paciencia y precisión para que salgan y ya, vean hice estas, estas fueron por pedido estas, ya nada más las imprimo en hoja transfer y listo, ya están vamos que estas no me gustan mucho mejor de estas me estaban pide y pide de dinosaurios y yo decía ay es que no encuentro o ya están más caras entonces estas están tipinas ahorita voy a hacer con estos uno, dos, tres, probando, probando si nos ven si nos miran si nos oyen si nos sienten si nos escuchan y hola chicas ¿cómo están? vamos a comenzar con la cocinación chicas ya no vamos a muchas, muchas, muchas no ¿ya dices tu taza y media? no, no una una aquí, mira, mira, mira mira, mira ¿aí hay una que se llama a mí? sí aquí no, ni la vio ah no no este mira ya en la andrea les quiero enseñar su lapicera a ver, enséñense aquí aquí ya ya eso ahora sí pues bueno chicas estamos ya comenzando con la cocinación entre que las mangonadas se acabaron se acabaron así que hay que hacer más ya ya se acabaron así que pues gracias a Dios hay que hacer más ya no tengo crema ya no tengo cuerito ya no tengo col ya no tengo chicharrón entonces también ahorita acabando de la comida voy devoladísimo por lo que me hace falta mientras tanto estamos ya cocinando Sofía se va a vendar el arroz rojo cierre la ventana hija para que no se dé el aire y se va se baja el gas es que se baja el gas por eso se acaba más rápido sí este voy a hacer quedamos a cocinar el día de hoy chicas vamos a hacer una sopa de verduras con un arroz rojo y de guisado compré fueron 63 pesos de un kilo de pierna con musla en fajitas va por acá está aquí está lo que puse Andrea que por favor me ayudara a poner zanahoria y papa la cortara la cortamos como para papas fritas y voy ahorita a rebanar tantita cebolla bueno ¿qué vamos a hacer primeramente? ahí está vamos a sofreír cebolla aquí después nos vamos con el pollo lo sofreímos lo sazonamos sal pimienta y después posteriormente le agregamos la verdura lo voy a hacer como en es que estaba pensando si lo hacía con caldillo o en seco a mí se me antoja en seco a mí se me antoja en seco este ya con el arroz rojo eso es lo que yo pienso hacer y este sopa de verdura chicas me traje un paquete de verdura para sopa ya la lavé ahorita vamos a echar el jitomate y ponemos posteriormente la sopa y por acá vamos a poner la cebolla ¿vale? bueno pues aquí acompáñennos ahorita la vista allá afuera pero pues de repente la apoyo porque gracias a Dios chicas si está viniendo gente constante es que ya es la última semana de la casa chica sabe dejen poner el jitomate yo no quiero entrar a la escuela me da miedo le da miedo dice chique 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 un poquito chique un poquito le voy a poner agua voy a dejar que hierva le voy a poner agua y ahorita le he hecho la verdura andy me traes más agua por favor mientras voy a moler el jitomate del arroz ya está caliente ya muévele de repente le mueve de repente no y así me regales más agua por favor en la en la otra jarra porque la estoy ocupando por favor lo peor el quince de septiembre el quince de septiembre Le brota Porque es su cumpleaños Va a cumplir doce Va a cumplir doce años Mi chupi ya está grande Y ya está grande Y ya está grande Sí, que se cosa más bien Para que ya pueda echarle la verdura Vean Nada más que se le quita lo rojito a esta Y ya voy a comenzar A poner la verdura De verdura le puedes poner la que tú quieras Yo tenía papa y zanahoria en el refri Este es lo que le voy a poner Sale, le puedes poner calabaza, champiñón No hombre, estas fajitas así Con champiñón En crema de chipotle Uh, uh, uh Le da Es otro mundo, dicen por ahí De verdad Esta receta la tengo en el canal Se las voy a ver Si se las puedo compartir No se me olvida Este, muy sabrosa Ya se me hizo agua la boca Muy sabrosa que sale Nada más mueles el chipotle Con un poco de crema y leche Pones a sofreír esto Con mantequilla Y los champiñones Primero los champiñones Con la cebolla Y luego el pollo Así como le hice ahorita Y ya después moles Este, la crema de chipotle No, suiza Uh, uh Con una pasta Oh, oh, oh Delicioso, chicas Delicioso, amigos Pero bueno Ya este Ya está el pollito Vamos a colocarle las verduras Las corto así Delgaditas las dos Así Sí, exacto Sí, o sea, estás correctamente bien Ya sacó su grasita El pollo Ya vamos a colocar Las zanahorias Se pueden poner Ejotes Calabazas De todo, chicas Déjenme los al pimiento Vean Así queda Se ve rico Sí, como que le falta El tono verdecito Pero, este Pues ya Por lo pronto Eso es lo que vamos a A ponerle hoy ¿Va? De la caja De la caja de verduras Me trajeron Poblano otra vez Ay, pues lo hubiera hecho En crema de Poblano ¿Hay crema, niña? ¿Hay crema? Crema de qué ¿Crema, crema? No, crema Ah, no, ya me acordé Se acabó Porque ayer vimos Ay, es que ayer no grabé, ¿verdad? Ayer hicimos Enfrijoladas Y enchiladas En la mañana En la mañana Porque el domingo Les di enfrijoladas Creo que eso sí se los grabé Enfrijoladas Y luego ayer Les di en la mañana Enfrijoladas Con unas enchiladas Y comimos el pollo rostizado Que era lo que les comenté Entonces, no, así Pero podrían hacerlo En crema de Poblano Ay, les digo Que trajeron Poblano Me trajeron una coliflor Nopales Tomate Jitomate, limón Chalabazas Y la sopa de verdura Hoy fue poquito No me echaron cebolla Hoy fue poquita la verdura Porque dice mi amiga Que está muy caro Por 100 pesos Entonces le digo No, pues sí Pues gracias a Dios Más bien Entonces A mi sopita Le eché los huesitos De las piezas Para que agarre más sabor Porque ya No he comprado Norsisa, chicas Ya tengo dos semanas Sin Norsisa Entonces Pues no Pues no lo he ido a comprar La verdad Y el día que voy Al neto Pues compro nada más Pues el papel El jabón Lo que más Es que necesito Este Y no he comprado La verdad He usado purasal Pues ahorita Pues ahorita aprovecho Que está el pollito Para hacerlos ¿Cómo se llama? Para que agarre sabor ¿Vale? Bueno Ahorita lo voy a tapar Para que empiece a soltar más jugo Y ya le voy a echar el agua Perdón Que ahora no fue en YouTube Primeramente Dios Para la próxima semana Lo hacemos aquí en YouTube Les agradezco muchísimo Muchísimo Haber estado Y les agradezco muchísimo Haber llegado hasta esta parte del video Saludos y felicitaciones De los tengo Este Hasta en el próximo video Ya que no he acabado de leer sus comentarios Pero ya quiero que se suba este video ¿Sale? Me despido De verdad Espero Que de corazón Estén muy bien Cada uno de ustedes En sus hogares Que Diosito me los bendiga Y muchas gracias Por su espera Por su apoyo De verdad Gracias Pues bueno Primeramente Dios Nos vamos a dormir Cuídense mucho Primeramente Dios Nos vemos en la próxima Bye Primeros